Muy buenos días, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Eugenia Bustamante de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria y seré quien tenga el honor de acompañarles en esta actividad. Bueno, el objetivo de estos espacios de aprendizaje liderados por especialistas con una amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad es poderles brindar a ustedes consejos que les permitan lograr con equipo esa ansiedad inversión en el mercado laboral y además la mejora de sus oportunidades de trabajo. Previo a dar inicio con la actividad del día de hoy, quisiera compartirles información de interés relativa a lo que son las charlas que hemos realizado y las que están por realizar en estos días. Durante el mes de junio y el primero de julio realizamos el primer bloque de actividades, el cual consistió en tres charlas enfocadas a temas súper importantes en la parte de empleabilidad. La primera de ellas fue cómo elaborar un currículum de antiimpacto, también desarrollamos el tema de marca personal, cómo mejorar el ejercicio profesional y el éxito en la entrevista laboral. Estas tres charlas ya ustedes, si tuvieron la oportunidad de participar y quieren reforzar algunos de los aspectos que se vieron, pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, el cual se denomina Universidad Castro Carazo y ahí pueden encontrar estas charlas, las cuales grabamos para que pudieran disfrutar de ellas y quienes no pudieron participar, pues ahí las pueden encontrar. El pasado lunes realizamos o dimos inicio con el segundo bloque de actividades, se desarrolló la charla marca personal, cómo construirse profesional. Esta es una actividad que se divide en dos partes. Realizamos ya la primera parte y el próximo lunes 13 de junio tenemos la segunda parte. El día de hoy tenemos el honor de contar con una excelente expositora que ahorita la van a conocer y vamos a desarrollar el tema de recomendaciones para un currículum de una entrevista laboral. Y el próximo lunes 13 de junio. Y el próximo lunes 13 de junio a la tarde vamos a finalizar esta serie de actividades con la charla competencias y retos para la empleabilidad. Para que por favor puedan estar atentos y puedan acompañarnos y si no tienen la posibilidad, pues sepan que vamos a tener a su disposición también las charlas en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Si no se han inscrito en las próximas charlas, pues bueno, pueden también hacerlo a través de los diferentes enlaces que tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en LinkedIn, como Universidad Castro Carazo. También nos pueden visitar en nuestro Facebook, en nuestra página web y también en el chat de la actividad del día de hoy. Les vamos a estar compartiendo el enlace para que se puedan inscribir en las dos charlas que todavía están por realizarse. En estas diferentes formas de contacto, redes sociales, web y las diferentes páginas, porque manejamos dos en el caso de los Facebook, ustedes pueden encontrar las vacantes laborales que la universidad constantemente recibe para poder compartir con estudiantes, con empresarios, con empresarios, con empresarios y con empresarios y con las personas que nos siguen en estos medios electrónicos. Entonces los invitamos para que puedan, para que puedan seguirnos en, a través de estos medios. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, tendremos la charla virtual, recomendaciones para un currículo en una entrevista laboral en Facebook. Les voy a comentar cuál va a ser la dinámica que vamos a trabajar. Conforme vaya avanzando la actividad, en el espacio de chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas. Y nosotros nos vamos a encargar de ir tomando notas para que al momento en que la, nuestra expositora finalice con su presentación, ella pueda apoyarnos y dándonos respuestas a estas interrogantes. Bueno, sin más por el momento les voy a, les voy a presentar quién es la persona que tendremos el gusto que nos acompañe en esta mañana. Ella es Sara Quesada Solano. Bueno, Sara es licenciada en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de Castro Carazzo. También cuenta con una amplia experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal, proyectos masivos de empleabilidad juvenil, de health funding, assessment y programas de training. Sara es coordinadora de reclutamiento y sostenibilidad para jóvenes 360 Costa Rica. Y tal vez para que tengan una idea, porque Sara ahorita les cuenta, Joven 360 es una plataforma de innovación social que vincula, impacta e impulsa el ecosistema de empleabilidad del talento joven de la sociedad. Bueno, sin más por el momento, con ustedes, Sara Quesada Solano. Sara, bienvenidas, muy buenos días y un placer que nos puedas acompañar en esta mañana. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Espero que en esta mañana de frío y lluvia, pues, la estén pasando súper bien. De verdad que para mí es un placer siempre poder tener la oportunidad de compartir con ustedes, principalmente con los estudiantes de la Castro Carazzo. Yo soy egresada de la Castro Carazzo y para mí, pues, de verdad que es un placer poder aportarles un granito de arena a todos ustedes en cuanto a consejos de empleabilidad, ya que, pues, en los últimos años, como les mencionaba Eugenia, en eso me he especializado. Entonces, por acá voy a compartir mi pantalla para compartir la presentación que traigo para ustedes el día de hoy. Como les mencionaba Eugenia, la idea es poder, pues, impartirles esta información. Ustedes pueden ir haciendo sus consultas por el chat y Eugenia estaría, en este caso, recopilando toda la información para que al final podamos tener este espacio de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a ampliar un poquito la información de quiénes somos nosotros, de dónde nacimos, a qué grupo pertenecemos. Este grupo se llama Searching, es un grupo de capital salvadoreño. Tenemos ya 24 años de estar en el mercado. Estamos en toda Centroamérica, estamos también en República Dominicana, estamos en Ecuador y estamos en Colombia. Tenemos varias empresas, ustedes pueden visualizar por acá el logo de cada una de ellas. Les voy a comentar un poquito, bueno, Search, Human Factor Leader, es la firma de reclutamiento ejecutivo. Acá en Search reclutamos, hacemos todo el proceso de reclutamiento para otras compañías. Entonces, hacemos todo el end to end del proceso. Desde, reclutamos posiciones desde mantos humedos, puestos analistas, hasta puestos ya a nivel gerencial, ejefaturas, direcciones, inclusive miembros de junta directiva. Y tenemos otros servicios relacionados al área de talento humano, como lo es el servicio de pruebas simétricas, servicio de coaching organizacional, entre otros servicios relacionados. Sin embargo, el negocio principal o el core del negocio es el reclutamiento ejecutivo. Como parte de este grupo tenemos a Joven 360. Joven 360 es como un hijito de Search, que nació hace aproximadamente 8 años. Igual, nació en El Salvador, igual que Search. Con la finalidad de poder apoyar a los jóvenes en ese primer acercamiento al mundo laboral. Entonces, acá manejamos todo lo que son pasantías, voluntariados, primeros empleos, empleos en free level, para los diferentes clientes que tenemos. Y al final son los mismos clientes de Search, ¿verdad? Pero que nos piden talento joven. Entonces, como Joven 360, pues vemos todo este talento y además de esto, pues hacemos un esfuerzo bastante significativo e importante, que son estas horas de formación que ofrecemos a las universidades, tanto públicas como privadas, y colegios también a nivel técnico, donde les ayudamos a poder construir su servicio, donde les damos consejos de entrevista, consejos de marca personal, entre otros temas que manejamos, con la finalidad de poderles apoyar a ustedes en esta búsqueda de empleo, ¿verdad? Eso es algo que también, pues, hacemos mucho en Search. También en Search, pues, vemos ya perfiles con un poco más de experiencia laboral, pero eso no quiere decir que no necesiten un asesoramiento, que no necesiten, pues, consejos a nivel de búsqueda de empleo. Entonces, pues, esto también lo hacemos con los candidatos de Search. Acá en Jóven 360, pues, trabajamos también varios proyectos a nivel social, trabajamos con aldeas SOS, trabajamos con varias fundaciones, con un programa que se llama Access, que es financiado por la Embajada de los Estados Unidos de América. Trabajamos varios proyectos donde apoyamos la inscripción laboral a estos jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad, y apoyamos los programas que ellos llevan de inglés. Entonces, de formación. Entonces, esto un poquito era lo que hacemos en Jóven 360. Yo trabajo específicamente para Jóven 360, pero también doy soporte a Search, ¿ok? La tercera empresa se llama Healthy Company. Healthy Company brinda todo lo que es servicios de wellness organizacional, todo lo que tiene que ver bienestar, ¿verdad? Entonces, ellos crean programas de bienestar para las compañías muy enfocadas en los intereses que tengan las empresas. Por ejemplo, pueden estar enfocados en nutrición, en actividad física, ahorita, pues, en todo el tema del teletrabajo, que a veces estando en casa, pues, trabajamos un poquitillo más. Entonces, ellos tratan de poder ayudar a las empresas a que sus colaboradores tengan un balance de vida, ¿ok? Entonces, es un poquito lo que hace Healthy Company. Y, por último, tenemos una aplicación móvil que se llama Red Sofa. Esta aplicación ustedes la pueden descargar. Es una aplicación gratuita y es una aplicación para hacer networking, ¿ok? Tanto a nivel empresarial como búsquedas de empleo, también pueden hacerlo acá en esta aplicación. Es totalmente gratis y la pueden descargar. Entonces, eso un poquito era lo que hacemos acá en el grupo. El día de hoy yo vengo como con el sombreguito de Joven 360 de cara a las universidades, pues, poderles apoyar a ustedes en estos temas que son de mucha relevancia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar, vamos a conversar de cómo destacar mi perfil profesional ante las empresas más exitosas, ¿ok? Entonces, vamos a una parte de la charla se va a enfocar en consejos de aplicación a trabajos. Vamos a hablar de cómo crear nuestro currículum. Vamos a hablar una pinceladita de LinkedIn. Y al finalizar, vamos a hablar de consejos de entrevista. Entonces, bueno, vamos a ver todos esos temas. Pero antes de eso, sí me gustaría poder mencionarles por acá o darles estos resultados que fueron de una encuesta que hizo Search el año pasado a gerentes de recursos humanos. Entonces, esto es un poco para que ustedes se ubiquen o entiendan un poco más cómo se maneja internamente un proceso de reclutamiento y qué sucede al otro lado, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar un poco, pues, a entender un poco más, a ser más pacientes en estos procesos, a saber que detrás de una entrevista hay muchas cosas más. Entonces, bueno, los resultados de esta encuesta nos arroja que normalmente un currículum o un perfil es descartado por las siguientes razones. No cumple con la experiencia laboral requerida del puesto, no posee el nivel académico solicitado, no tiene un nivel de domingo de un segundo idioma, ¿verdad? Que muchas veces, en la mayoría de los casos, el idioma que se pide es el inglés, ¿ok? Entonces, por cualquiera de esos motivos, puede ser que te descarten, ¿ok? Que a veces decimos, bueno, no sé por qué no me llamaron, no sé por qué me mandé el currículum ni no pasó nada. Puede ser por alguna de esas razones. Entonces, ahí lo importante siempre es que cuando vayamos a aplicar un puesto, nos aseguremos de que contemos con los requisitos que se está solicitando en el puesto. Cuando me buscan, ¿a dónde me encuentran los reclutadores? Esto es sumamente importante. Por medio de LinkedIn, que es una de las principales herramientas de los reclutadores hoy en día. Así que si no estás en LinkedIn, no te van a encontrar y no te van a llamar, ¿ok? Bastos de datos en línea. Espero que todas y todos tengan por ahí su libreta, su lapicero, para que puedan ir anotando. Y que esa información no solamente, pues, medio la escuchan, sino que tomen nota para que esto les pueda ayudar bastante en sus búsquedas de empleo. Si ustedes todavía no están registrados en la base de datos del empleo.com, tienen que ingresar ahí, el empleo.com. Es una de las bases de datos más utilizadas a nivel de reclutamiento. Tenemos muchas más, o sea, en Costa Rica hay muchas. Busco Empleo Costa Rica, empleos.net, Encuentra24 también publican empleos. Entonces, bueno, en todas esas, es importante que ustedes estén ahí registrados, ¿ok? Y el tercer medio por el cual encontramos que son los referidos, ¿ok? Que si ustedes conocen a una persona que trabaja en tal empresa, o tal candidato nos refirió tal candidato. Entonces, esta parte de networking, ¿verdad? De conocer gente y poder pasar nuestro currículum es importante y nos ayuda a movilizar ese currículum, ¿ok? Cuando revisan un currículum, ¿cuánto duran? Dice, por acá, los resultados de la encuesta que el 24% dice que revisa un currículum en menos de 10 minutos, y el 60% se toma más de 2, o sea, de 2 a 5 minutos dedicando el currículum. Eso es súper importante, ¿por qué? Porque ahí nos damos cuenta que un reclutador no va a sacar 15, 20 minutos para ver un currículum. Entonces, el currículum tiene que estar lo más resumido posible, tiene que estar lo mejor presentado, porque al final es esa primera carta de presentación, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto aproximadamente dura una entrevista? Dice que el 53% indican que invierten entre 31 y 45 minutos en una entrevista, mientras que el 30% se extiende de 46 minutos a 60 minutos, una hora. Aproximadamente ese es el tiempo de una entrevista. Eso va a aprender mucho de la experiencia, de la cantidad de experiencia que tenga el candidato. Vamos a ver, filtros básicos, ¿qué hace un reclutador? El no cumplir con la experiencia laboral requerida, de mostrar las competencias blandas, no mostrar el dominio técnico. Entonces, son filtros que normalmente nosotros hacemos desde la llamada telefónica. Dice que el 50% revela que entrevistan únicamente de una a tres personas para presentar la terna final. ¿Qué es la terna? La terna son los candidatos finalistas que están concursando para ese puesto. Puede ser que nosotros entrevistemos cinco personas, pero de esas cinco, tres de ellas son las que van a pasar a la terna final, que son las personas que cumplen realmente con el perfil. Y dice que el 31% está siendo a un rango de 7 a 10 candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces estamos participando en un proceso de reclutamiento y estamos concursando con nueve personas más para ese puesto. Entonces, sí es muy competitivo. Ahora el mercado cada vez se vuelve un poco más competitivo. Ahora, pues, todas las personas, verdad, o la mayoría de las personas, pues, ya estudiaron, ya tienen una carrera, ya hablan inglés. Entonces, no es como antes que tal vez decían, ¡ay, guau! Ella estudió, tiene un bachillerato, tiene una licenciatura, o sabe hablar inglés. Ahora, mucha gente ya cuenta con la sentencia. Al final, el trabajo que ustedes vayan a hacer en una entrevista y el currículum de cómo ustedes van a presentar su currículum juega un papel muy importante para ser elegidos entre ese montón de gente que está participando para ese puesto. ¿Ok? Dice que el 41% indica que el proceso total de reclutamiento demora entre 16 y 30 días. Y un 30% se extiende a un plazo de 31 a 60 días. Eso es súper importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque a veces pasa una semana y la gente dice, no, pues no me llamaron, ya seguro me descartaron, no me dijeron nada. Y entonces se ponen ansiosos. Y eso es para que sepan que no. O sea, puede ser que durante ese tiempo se están evaluando otros candidatos para al final, o están aplicando pruebas, pruebas psicométricas, o están haciendo pruebas de inglés o pruebas de Excel, dependiendo del puesto al cual estén aplicando. Entonces, al final, es llevar como ese tiempo, siempre es importante en la entrevista, y eso también lo vamos a ver adelante, dejar claro cuánto es, que va a durar el proceso, ¿verdad? Y si el reclutador te dice, mira, dentro de una semana te voy a estar mandando pruebas, entonces ya yo sé más o menos, ¿verdad? Pero entonces, para que sepan, no se desesperen, que un proceso de reclutamiento a veces puede durar hasta dos meses. Y ahorita, tomando en cuenta también, con toda la situación que estamos pasando, de la crisis del COVID-19, pues los procesos se han alargado un poco más, ¿ok? Entonces, eso también cuenta, eso también es importante, y también lo tenemos que tener ahí presente, muchos procesos que iniciaron, cuando estaba apenas iniciando toda esta situación, hasta ahorita las empresas se están retomando esos procesos. Entonces, imagínense, tres meses atrás, cuatro meses atrás, y pues el proceso lo habían dejado on hold, ¿verdad? Y como un stand-by, y hasta en esta fecha lo están volviendo a retomar. Sí les digo, las empresas ya están retomando las contrataciones, hace tres meses, cuatro meses atrás, y estaban muy enfocadas en estabilizar el teletrabajo, y todas las contrataciones las habían dejado on hold, ¿verdad? Y como en segundo plano, y no de tanta importancia como estabilizar a la empresa en la situación, inclusive en temas de despidos, también se quedan enfocados. Entonces, hace un mes, un mes y un mes atrás, ya estamos viendo que el mercado se está moviendo más, que ya las empresas están estabilizadas con el teletrabajo, y están volviendo a contratar, ¿verdad? Entonces, eso como para darles un poquito de visibilidad en ese sentido. Entonces, ¿cómo iniciar una búsqueda de trabajo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo acá les voy a dar algunos consejos de búsqueda de empleo y qué tienen que hacer. Bueno, como les mencioné anteriormente, incluir su currículum en la base de datos en línea es súper importante. Ya les mencioné cuáles son las bases de datos en línea donde ustedes tienen que incluir su currículum, porque ahí es donde los reclutadores los van a buscar. ¿Ok? Hacer una lista de las empresas de su interés y buscar contactos para enviar el currículum. Es muy importante que si ustedes están interesados en ciertas empresas, que ustedes hagan una lista de Excel. ¿Ok? Y en esa lista, ustedes van a poner, bueno, me interesa X y Y empresa, voy a buscar en internet, ponen en el Excel, ponen la página, ponen el número, ponen el correo que ustedes lograron conseguir de esa empresa para mandar el currículum. Entonces, ustedes llevan un tracker de esa aplicación de esas empresas. Entonces, eso es sumamente importante. Yo siempre les digo, bueno, buscar trabajo es un trabajo. ¿Ok? Entonces, yo siempre les recomiendo a los candidatos, miren, ustedes si están en su casa, si ahorita está, pues, en búsqueda de empleo y todo eso, saque el tiempo, saque, por lo menos dos horas al día para que ustedes le puedan dedicar tiempo a esa búsqueda de empleo. ¿Ok? Actualizar mi link, compartir información, buscar gente que se encuentre en la red que me interesa conectar, hacer esta lista de empresas, llamar, averiguar a dónde puedo mandar el currículum, mandar los correos con mi currículum. Todas esas cosas que ustedes llevan su tiempo, tienen detalles y es importante que ustedes saquen el dato para eso porque, les repito, buscar trabajo es un trabajo, entonces, hay que sacar el tiempo y o sí. Conéctese con empresas de reclutamiento, eso es súper importante, empresas como nosotros, hay otras empresas también que trabajan específicamente en temas de reclutamiento y es importante que ustedes se conecten con estas empresas. ¿Por qué? Porque a veces las empresas de reclutamiento, pues, vas a conectarte con ellos, puede ser que no tengan un puesto en ese momento, pero ellos te agregan a su base de datos y te van a tener muy presente en las vacantes que vayan saliendo en el camino, entonces, es súper importante que ustedes puedan conectarte con empresas de reclutamiento. ¿Ok? Algunos errores comunes que cometemos, ¿verdad? A la hora de dar inicio a una búsqueda de empleos son, ¿ok? Enviar el currículo en un correo masivo, eso es terrible, eso no se puede hacer. Muchas veces pasaba que cuando iban a ferias de empleo, y bueno, ahora están haciendo ferias de empleo virtuales, las personas, pues, recopilaban todos los correos de las stands y entonces llegaban a casa y mandaban un solo correo copiándole a todas esas direcciones de correo. Eso es muy mal visto, probablemente los reclutadores ni siquiera, al ver que está copiado toda esa gente, ni siquiera les va a contestar y no se va a tomar la molestia de ver el currículo. Entonces, acá, lo más efectivo o lo más correcto es mandar un correo personalizado para cada una de esas direcciones. ¿Ok? Siempre es importante tener esa atención al detalle. Ser persistente y acosar al reclutador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ustedes van a una entrevista y resulta que el reclutador le dijo, bueno, en dos semanas que tengo noticias, pero yo sé, mañana están mandando un correo o la otra semana un correo que quisiera saber cómo va el proceso. De repente llaman, de repente le escriben a una en LinkedIn. Entonces, ya eso es como acosar al reclutador y eso puede tener un efecto contraproducente, ¿verdad? Entonces, sí es importante prestar atención cuáles son los parámetros de tiempo que se está dando el reclutador y poder llevarlos a cabo para no parecer que estás acosando al reclutador. presentar el currículum indicando a quien corresponda, eso no se hace, es importante, ojalá ustedes tengan en cuenta cuál es la persona que va a recibir ese currículum. Entonces, en el cuerpo del correo, estimada Sara, estimada Eugenia, si definitivamente no tienen el nombre de la persona, es mejor que pongan estimado o estimado y entre paréntesis la A y a partir de ahí ya empiezan a redactar el correo, pero nunca pongan a quien corresponda. Hacer comentarios son apropiados en redes sociales y bueno, ustedes dirán, bueno Sara, ¿qué tiene que ver las redes sociales con mi perfil profesional? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida laboral? Tiene que ver mucho. Resulta que los reclutadores no deberían meterse a sus redes sociales, pero si lo hacen y ustedes no se van a dar cuenta de eso, ¿ok? Entonces, es importante que en la medida de lo posible ustedes en sus redes sociales cuiden su marca personal y bueno, fue algo de lo que hablamos en la charla pasada que no sé si el público de la charla pasada será este mismo, pero bueno, les doy como un pequeño repaso, hablamos de marca personal, de cuidar qué posteo y cómo lo posteo, qué estoy transmitiendo en mis redes sociales porque al final la gente seguía mucho por eso, era más ahora que estamos tan virtualizados, ¿verdad? entonces sí es importante cuidar su marca personal porque por eso pueden ser descartados en los procesos de reclutamiento y ustedes ni siquiera se van a dar cuenta que fue por eso, ¿verdad? Cuando ponemos comentarios inapropiados, hablamos de temas que pueden ser polémicos y se generan comentarios negativos, ¿verdad? o discriminación, entonces todas esas cositas es mejor evitarlas para que eso no manche tu marca personal no te vaya a perjudicar en un proceso de reclutamiento y tal vez algunos me digan bueno, pero mis redes sociales son privadas, solo mis amigos pueden ver lo que posteo, recuerden que desde la foto de perfil ya eso es público para todos, ¿verdad? Muchas veces, bueno, y ha pasado y Costa Rica es un país muy pequeño, todo el mundo se conoce y aquí es súper importante que ustedes sepan qué puede pasar, ¿verdad? Puede ser que alguien que trabaja en esa empresa te conoce y resulta que es amigo del de recursos humanos y el de recursos humanos le preguntó y por medio de esa persona pudo ver tus redes sociales entonces, como les digo, no es una buena práctica o no es lo que se aconseja en un proceso de reclutamiento pero muchos reclutadores lo hacen y pues ustedes ni siquiera se van a dar cuenta entonces, para curarse en salud es mejor que en sus redes sociales solamente comuniquen cosas positivas y no vayan a perjudicar su marca personal ¿ok? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos vamos a hablar ahora del currículum Eugenia tiene igual por acá yo les voy a pasar en el chat más adelante un link donde ustedes pueden solicitar número uno los formatos de currículum que nosotros tenemos a disposición de los candidatos de forma gratuita tenemos formatos de currículum junior ¿verdad? personas que tienen muy poca experiencia o sin experiencia laboral y formatos de personas que ya tienen un poco más de experiencia laboral entonces ya sea que se los soliciten a Eugenia o por acá yo también puedo pasar el link donde ustedes pueden solicitar esta información y además de eso otra cosa que pueden solicitar es el manual del candidato así se llama es un material que nosotros elaboramos para ustedes para que puedan guiarse un poco mejor en un proceso de explotamiento hay muchos de los consejos que les vamos a ver hoy que están ahí pero la idea es que ustedes puedan tenerlo por ahí de forma más fácil ¿verdad? entonces por acá vamos a hablar como generalidades de qué debe ir qué no debe ir en un currículum pero ya para obtener estos formatos ustedes pues los pueden solicitar en la página de search de search latinoamérica ahorita les paso el link al final obviamente se los pueden pedir a la URE que la U también cuenta con esta información entonces ¿por qué es tan importante el currículum? bueno el currículum será la primera impresión que el empleador va a obtener de ustedes entonces va a depender mucho del currículum si los llaman o no para una entrevista de trabajo entonces un currículum bien presentado va a aumentar esas posibilidades de sobresalir entre muchos currículums como les mencioné anteriormente para ser citado o citada a una entrevista esa es la página de search donde ustedes pueden solicitar los formatos de currículum sin embargo ahora les paso el link para que lo tengan ahí de un evento por acá les voy a mencionar algunos errores y yo a veces digo que son horrores verdad muy comunes que cometen cuando elaboran un currículum y a veces yo les digo y que que es ingracia verdad que te vayan a descartar por algo que puedes corregir con anterioridad verdad entonces son errores o errores sin gracia que por eso los pueden descartar puede ser que ustedes tengan el perfil tengan la experiencia requerida tengan los estudios que se están solicitando etcétera pero si ustedes presentaron un currículum con faltas ortográficas créanme que no los van a hacer mal ok entonces por eso les digo es algo sin gracia que ustedes tienen que prestar atención antes de mandar un currículum revisen muy bien la redacción revisen muy bien en Google si las palabras están bien escritas y es algo que se puede corregir verdad perfectamente antes de mandar el currículum tener un currículum de más de dos páginas muchas veces nos han llegado currículums de cinco páginas de diez páginas de un montón de páginas y adivinen que los reclutadores van a llamar a la gente que tiene un currículum bien presentado quizás no tienen el tiempo no cuentan con el tiempo para darle feedback a esa persona con el currículum ellos ni siquiera los llaman entonces la idea y lo más adecuado es que no sea más de dos páginas ok lo recomendable es que sea de una página ya para los que tienen un poco más de experiencia laboral pues dos páginas está bien pero más de eso no es recomendable según las las tendencias y según nuestra experiencia en todo este tema de reclutamiento no más de dos páginas redactar de lo más antiguo lo más reciente eso está mal tiene que estar lo más reciente de primero en el currículum y de ahí para abajo de forma cronológica todos los ejercicios anteriormente no indicar logros funciones pesas y formación académica eso está mal o sea si hay que indicarlo si tiene que estar en tu currículum los logros se tienen que visualizar en tu currículum las funciones se tienen que visualizar muchas veces ponen que trabajaron en tal lugar y esa fue su puesto y no ponen como una descripción de qué era lo que hacían no ponen los logros no ponen información académica no ponen fechas para los reclutadores es súper importante poner de qué fecha a qué fecha para ellos saber cuántos tiempos tuvo esa persona en ese puesto o en esa empresa y así determinar cuál es su experiencia laboral ok porque y a veces ponen también solo los años ¿verdad? ponen del 2015 al 2016 entonces yo no sé si fue todo el año completo si fueron dos meses si fueron tres meses la forma correcta es poner el mes y el año de entrada y de salida de cada uno de los trabajos eso es súper importante ok brindar información no verás ¿qué quiere decir eso? bueno muchas veces y nos ha pasado con el tema del inglés o de los idiomas que nos dicen bueno tengo un inglés avanzado y a la hora de probar el inglés o de hacer una prueba resulta que tenían básico entonces mintieron en su currículum o exageraron en su currículum para no decir que mintieron y ya por eso los pueden descartar puede ser que el inglés ni siquiera era importante o muy relevante para la vacante y ya te descartaron ¿verdad? o puede ser que estás estudiando inglés y pues tienes un compromiso ahí que pues pronto vas a mejorar y te pueden tomar en cuenta para la vacante pero ya con solo haber puesta información no verás te descartan ¿ok? eso es sumamente importante y se lo digo porque muchas veces nos ha pasado ¿verdad? muchas veces con el portugués con otros idiomas y tal vez piensan que no se va a hacer la prueba y sí se hace o sea si se necesita normalmente se hace la prueba y si no hablas el 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 que indicaste en el currículum es mal visto ¿verdad? entonces eso es súper importante formato y nombre del currículum eso es sumamente importante el formato del currículum se debe enviar en PDF y debe estar guardado con el nombre de ustedes a veces guardan el archivo ustedes han visto que cuando uno guarda un archivo en Word o en PDF automáticamente te lanza como un montón de numeritos o letras o símbolos y a veces lo guardan así y así lo mandan ¿verdad? es importante que el archivo tenga el nombre de ustedes eso es sumamente importante ¿ok? las nuevas tendencias del currículum bueno ahora como pues hace si no me equivoco tres años pasó lo de la nueva ley procesal laboral fue la que se reformaron muchas cosas con todo este tema de la discriminación se estableció que en los procesos de reclutamiento el currículum en el currículum y en la entrevista no deberías brindar información personal no es necesario tampoco colocar una foto no es necesario colocar una foto en un currículum ni la fecha de nacimiento ni nada antes la gente ponía que tenía cinco hijos que estaba divorciado tres veces etcétera etcétera toda esa información no es necesaria para un proceso de reclutamiento y aparte de eso pues te quita mucho espacio en el currículum los únicos la única información que debe ir en un currículum es tu nombre completo el teléfono donde te podemos contactar y la dirección de correo si quieren pueden poner la provincia pueden poner el enlace de linkedin para ir directamente a buscar en linkedin pero de ahí en fuera no tienen que poner absolutamente nada más eso es súper importante bueno acá está de nuevo lo del currículum una página es como lo más recomendado en este caso ahora bien es importante y bueno y acá espero que todo haya quedado claro con respecto al currículum es importante acá tener en cuenta cuando ustedes pongan un correo en el currículum o sea ese correo que vayan a utilizar para la búsqueda de empleo es importante que ese dominio del correo sea formal ok nos ha llegado correos donde uno se asusta y por eso chicos por algo tan sin grasa los pueden descartar y tal vez son correos que por vacilar y demás los hicieron así no sé en el cole verdad que tal vez uno se pone ahí como con el sobrenombre o para vacilar y demás pero esos correos no los pueden utilizar para búsqueda de empleo tienen que ser formales ok si yo me llamo Sara Quesada ojalá que sea squesada arroba gmail.com o hotmail o lo que ustedes gusten o sara.quesada que sea formal ok porque muchas veces y no les miento y les voy a dar dos ejemplos de correos que me han entregado y de ahí pues les puedo dar una lista infinita de correos informales por ejemplo me llegó una vez un correo que se llamaba lagatitamiau arroba hotmail.com después me llegó uno que decía elficario arroba gmail.com entonces imagínense en qué impacto para el para el reclutador recibir un currículum de una dirección así y como les digo por algo tan sin gracia los pueden descartar entonces traten de cuidar eso al 100% ok las referencias laborales ya no se colocan en el currículum yo siempre les digo bueno primero para ahorrar espacio y segundo para ustedes saber si están avanzando o no en el en el proceso ¿por qué? porque si a ustedes les piden las referencias laborales es que están avanzando en el proceso entonces eso es un indicador para ustedes que están avanzando y además les da chance a ustedes de avisarle a esa persona que ustedes tienen como referencia laboral de llamarla de mirar Sara recuerdas que yo te había pedido que me me retirieras para la parte laboral en esta semana te van a estar llamando de tal empresa para que estés atenta muchas gracias entonces ya la persona está atenta ya sabe cuál es la empresa a la cual estás aplicando y es mucho mejor porque muchas veces llamábamos si eran referencias laborales que tenían hace años la persona ni siquiera se acuerda yo mira que te estoy llamando porque Polanita trabajó con usted ¿sí? sí trabajó con usted en tal empresa ay ¿y es que hace cuánto tiempo fue eso? ni se acuerdan de la persona entonces traten mejor de poner información de gente que de verdad ustedes tengan contacto actual y que ustedes les digan a esas personas mira te estoy poniendo como referencia laboral te agradezco que estés atenta o atento al teléfono y es mucho mejor manejarlo de esa manera ¿ok? entonces bueno eso con respecto al currículum por acá les estoy proyectando con respecto a LinkedIn algunos errores imperdonables de LinkedIn esto es algo como una pincelada yo sé que ya ustedes tuvieron la oportunidad de recibir una charla muy enfocada en LinkedIn y cómo hacer búsquedas y cómo promocionar su currículum y su perfil en LinkedIn en verdad que esto es súper importante ¿por qué? porque como les mencioné al inicio LinkedIn es una de las principales redes o medios por las cuales los reclutadores buscan los perfiles ¿ok? el primer error es no estar en LinkedIn ¿ok? entonces si ustedes no están en LinkedIn no los van a llamar no los van a contactar entonces a los que no tienen LinkedIn les queda de tarea realizar su perfil en LinkedIn ¿ok? tener información desactualizada o no completada del rol actual eso es un error gravísimo es importante que ustedes tengan actualizado su LinkedIn no lo abandonen yo siempre les decía hagan la práctica y si yo pudiera hacer una pregunta ahorita de cuántas veces ustedes ingresan al día a su Facebook a su Instagram a su Snapchat y ahora el TikTok ¿verdad? ¿cuántas veces ingresan ustedes? muchas veces me decían en las charlas no sé o sea he perdido la cuenta 30 veces al día 40 veces al día y es impresionante la cantidad de veces que ingresan a las redes sociales ahí pues a ver a ver qué postearon a ver quién ha visto las historias a ver qué entonces así como tenemos esa costumbre de ingresar a las redes sociales cuántas veces al día lo mismo tiene que ser con LinkedIn o más ¿verdad? si estamos en búsqueda de empleo entonces es importante estarlo actualizando y es sumamente importante que esté toda la información actual perfil sin foto o con fotografía no reciente o informal eso es un súper error tiene que tener una foto también tiene que tener foto de portada relacionada a tu ojalá relacionada a tu carrera o al área en el cual estás desarrollando tiene que ser una foto formal ¿ok? recuerden que no son redes sociales nada de de un selfie nada de una foto con otra persona nada de una foto en la playa en vestido de baño nada de eso y les doy esos ejemplos porque sí ha pasado agarran el LinkedIn como si fuera una red social y eso no está bien entonces sí es importante que pongan una fotografía reciente y que sea formal ok pocos contactos en LinkedIn entre más contactos ustedes tengan mejor no es como las redes sociales que muchos prefieren solo tener su círculo íntimo o tener a sus amigos o tener gente conocida acá en LinkedIn ustedes tienen que agregar a toda la gente que a ustedes les manden invitación tienen que estar agregando gente constantemente la idea es de poder tener una red de contactos bastante amplia para tener más oportunidades y más visibilidad de puestos para que ustedes puedan aplicar ok no presentar contenido de valor es importante presentar contenido de valor ok no solamente meterme a ver si alguien me contactó por ejemplo que puede ser contenido de valor si yo veo por ejemplo una vacancia no me sirve a mí puede ser que les iba a otra persona que esté en mi red yo voy a compartir esa vacancia entonces eso es contenido de valor un artículo que aporte que sea algo positivo entonces ese tipo de cosas es importante hacerlo y esto genera más tránsito ¿verdad? más visualizaciones de tu perfil y eso es sumamente importante publicar información personal o relacionada con aspectos políticos recicción críticas y quejas todo eso bueno ya lo hablamos en el taller de marca personal y ahora lo volvimos a repasar es importante tanto para sus redes sociales como para LinkedIn y aún más no publicar información personal no publicar información relacionada con aspectos políticos religión críticas que normalmente estos temas son controversiales y siempre generan comentarios negativos y ¿verdad? entonces tratemos en la medida de lo posible de no compartir esta información y bueno eso fue como una pincelada de LinkedIn que es sumamente importante que ustedes puedan tener un perfil bien hecho en LinkedIn para que los puedan llamar y puedan tener pues esa esa apertura en LinkedIn y esa exposición de forma correcta ¿ok? entonces por acá vamos a pasar a un tema súper importante que es la entrevista yo creo que todas y todos sin excepción alguna sentimos eso en el estómago ¿verdad? esos nervios esa ansiedad ¿qué me van a preguntar? ¿qué es lo que verdad? todas esas preguntas que vienen a nuestra mente en el momento en que vamos a una entrevista de trabajo ¿ok? no es suficiente ser un buen candidato debe venderse bien en la entrevista muchas veces me dicen ¿pero cómo venderme bien? ni que fuera un producto ni que fuera un servicio bueno como candidato ustedes tienen que vender bien por lo que yo les he venido diciendo el mercado está muy competitivo hay muchas personas con su perfil que están participando para ese puesto y la entrevista es clave para que te puedan contratar para que puedas enamorar a ese reclutador ¿verdad? que digan no es que definitivamente cuando te estén entrevistando no es que definitivamente ella es eugenia es ella es la persona que yo quiero más no quiero entrevistar a nadie más ella es la persona así es como ustedes tienen que hacer un trabajo tan bueno una entrevista que el reclutador piense de eso ella es la persona indicada ¿ok? entonces bueno vamos a hablar un poquito de la entrevista y de cómo empieza todo todo inicia con una llamada telefónica ¿ok? todo inicia por una llamada telefónica normalmente primero te llaman para poder hacer como un pequeño screen telefónico ¿verdad? un pequeño filtro telefónico donde ustedes van a ser evaluados para ver si van a llamarlos a una entrevista entonces ¿qué pasa acá? la energía es importante cada detalle es importante para poder concretar esa entrevista entonces si te llaman primero que todo la disposición la forma como ustedes contestan buenos días buenas tardes mucho gusto claro muchas gracias todas esas cosas hacen que pues el reclutador diga mira sí tiene ganas de trabajar tiene como la disposición la actitud y lo voy a llamar a la entrevista ¿verdad? porque muchas veces y ahora que estamos en casita ¿verdad? si nos levantamos tarde ahí ¿verdad? cuando estamos medio dormidos y ¿verdad? probablemente por eso no te vayan a no vayas a completar la entrevista ¿verdad? porque estás más allá que acá y pues no se nota como esa energía ¿verdad? entonces desde la llamada es importante proyectar energía e interés en el puesto ¿ok? ¿qué es lo primero que deben hacer? escribir el nombre de la persona que los llamó normalmente la persona se presenta o si no ustedes les preguntan el nombre normalmente la persona les dicen de dónde les están llamando pero entonces ustedes cobran apunten el nombre de la persona el nombre de la empresa de la cual les están llamando pregunten por el número de teléfono muchas veces pues queda grabado en el celular pero resulta que era una extensión diferente a la que tenía ese reclusador y es una empresa enorme y a la hora de ustedes devolver la llamada no van a dar con esa persona menos si no apuntaron el nombre entonces puede ser que se corte la llamada puede ser que se fue la luz puede ser que se les fue en internet cualquier cosa puede pasar o ustedes van en el bus o están trabajando o están en una clase de la U y no pueden contestar entonces ustedes piden todos esos datos para poder devolver la llamada y demostrar ese interés que ustedes tienen en el puesto ¿ok? eso es sumamente importante es importante también preguntar por el código de la compañía sin información de nocturnalidad ¿verdad? y sin información humana y sin información de nocturnalidad vistas informalmente eso es súper importante en caso de una entrevista tanto presencialmente como virtualmente ahora los procesos están un poquito mixtos pues se inician de forma virtual y finalizan de forma presencial porque si pues en algún momento ya si la persona está avanzando en el proceso si se le pide que vaya a la entrevista de forma presencial y precisamente por eso ahora al final les voy a dar algunos consejos de entrevista virtual ok siempre es importante dar gracias en el proceso por ser tomado en cuenta y demás eso es sumamente importante es muy importante bueno como les mencioné asegurarse que la apariencia conocida con la ocasión eso es sumamente importante es importante analizar el entrevistador para saber cómo dirigirse a él y quiero decir eso bueno por medio de LinkedIn por eso LinkedIn viene a ser una herramienta súper importante entonces por ejemplo si ustedes tienen entrevista conmigo ustedes me buscan en LinkedIn ustedes más o menos se van a dar una idea de quién soy yo a dónde trabajé en qué empresa he estado qué hago actualmente en Search y en Joven 370 entonces ya ustedes hayan una idea eso es súper importante que ustedes puedan ver el reclutador antes de ir a la entrevista en LinkedIn si le ofrecen algo para beber acepta un vaso de agua si se encuentra en una empresa que brinde bebidas asegúrese de conocer la marca a muchas personas les ha pasado que van a una entrevista no averiguaron acerca de la empresa no saben cuáles son los productos en caso de que sea una empresa que comercialice productos etcétera entonces antes de la entrevista chicos chicas tienen que averiguar de la empresa tienen que saber de la historia de la empresa tienen que saber de los servicios de los productos ¿por qué? porque eso casi que es una pregunta fija que les van a hacer en una entrevista o sea cuénteme qué conoce de la empresa si ustedes se quedaron entero se quedaron en blanco créanme que ya empezaron mal la entrevista ¿ok? estudiar su currículum ¿qué quiere decir estudiar el currículum? bueno muchas veces sacan el currículum ¿verdad? en la entrevista los candidatos ay es que no me acuerdo qué seguía ustedes se tienen que saber de memoria eso es su historia ¿verdad? entonces no pueden sacar el currículum para leerlo ustedes se lo tienen que tener aquí en memoria en qué momento fue pasando ¿verdad? entonces la única persona que tiene que tener su currículum en ese momento es la entrevista no ustedes este punto que sigue de ir solo ir sola es sumamente importante y a veces pasa y bueno para los que tienen poca experiencia nunca han ido a una entrevista la primera entrevista etcétera pues suele suceder que tal vez ahí de repente la mamá les dijo no mira que quiero acompañarte quiero apoyarte o el novio o la no o la mamá o el papá quien sea tienen que ir solos ustedes tienen que ir solos y solas a esos procesos de reclutamiento porque se ve muy mal que lleguen con la mamá o que lleguen con el novio o con la novia eso se ve terrible o sea si ya simplemente alguna persona que es importante para ustedes les dice no quiero acompañarte quiero llevarte etcétera ok está bien me puedes llevar pero te quedas en el carro esperándome o te quedas afuera no vas a entrar conmigo a la recepción ok entonces eso es súper importante llegar puntualmente ¿qué quiere decir llegar puntualmente? llegar puntualmente es llegar 15 o 10 minutos antes eso es llegar puntualmente llegar a la si se entrevistara a las 3 de la tarde y usted llegó a las 3 llegó tarde ¿por qué? porque llegan por usted a la recepción a las 3 si usted no está en el lugar que tiene que estar para ser atendido llegó tarde entonces hay muchas empresas que ustedes tienen que pasar por una recepción después les dan un gafete los tienen que registrar después tienen que tomar un accesor y subir varios pisos y llegar a otra recepción mientras llaman a la persona etcétera etcétera o puede ser que entonces llegaron no encontraron parqueo o el bus los dejó dos paradas arriba y era entonces empezaste a caminar y te agarró tarde recuerden siempre llegar 15 minutos o 10 minutos antes a su entrevista eso es sumamente importante y que les quede esto grabado llegar puntualmente es llegar 15 minutos o 10 minutos antes ¿ok? análisis resuelva cómo abordar situaciones que podrían ser difíciles eso pues lo vamos a ver un poquito más adelante con un método que se llama START de cómo contestar esas preguntas que normalmente siempre te van a hacer una pregunta que diga bueno cuénteme Eugenia cuénteme una situación difícil que usted tuvo que enfrentar cuando trabajaba en la casa de Caras y cómo la resolvió siempre le van a preguntar algo así entonces hay que estar preparados en cómo responder este tipo de preguntas durante la entrevista desde que ingresa a la empresa muestre confianza en sí mismo eso es sumamente importante la confianza la actitud que llevamos a una entrevista puede jugar un papel muy importante ¿ok? bueno esta segunda que dice salude con abretón de manos creo que la tenemos que tachar hay que actualizar esta presentación porque ya con todo el tema de COVID más bien lo que te van a dar es el alcohol en gel para que te pongas en las manos ¿verdad? entonces siempre es importante mantener el contacto visual eso es sumamente importante el lenguaje corporal y verbal eso es sumamente importante siempre el lenguaje verbal tiene que ser formal siempre siempre por más que sea una persona que está no sé notas de una edad similar siempre trátela de usted traten siempre aunque los chicos estamos muy acostumbrados de vos pero traten en la medida lo posible que ustedes ¿verdad? manejen como esa parte de esa formalidad ¿verdad? por decirlo de alguna manera a veces mucha gente llegaba y en la recepción se sentaban como si estuvieran en el sillón de la casa ¿verdad? entonces estaban ahí y todas esas cosas aunque ustedes no lo crean se miden todas esas cosas se ven la recepcionista siempre están todas o la persona que está en recepción siempre va a estar viendo cada movimiento acá ni siquiera está en esta presentación pero no está de más decirles que tienen que apagar el celular en el momento en que ustedes entran a la recepción apaguen el celular no lo pongan en el vibrador no lo pongan no, apáguenlo porque después les empieza a sonar y muchas veces a varias personas les ha pasado que entonces empieza a sonar el celular en plena entrevista ahí con y algunas personas hasta que tienen un tono ahí como una canción de reggaetón o una canción ahí vacilona ahora no estoy diciendo que el reggaetón pues no esté bien pero todo eso genera estrés entonces ya ustedes se estresan y entonces buscando el celular en el bolso en el caso de las mujeres y entonces se le cayó el celular bueno han pasado muchas cosas entonces ya eso genera un estrés adicional al que ya ustedes llevan a una entrevista entonces apaguen el celular y pónganlo en el bolso o los caballeros en su bolsillo pero el celular tienen que apagarlo porque a veces se ponen a hablar de una recepción se ponen a hablar durísimo a decir malas palabras a utilizar un vocabulario que no está bien se ponen a hablar con los compas entonces todas esas cosas créanme que las están desde ahí ya los están evaluando ustedes entonces apaguen el celular y ustedes mejor quédense ahí ya atentos a que los llamen ya a que pasen a la sala donde los vayan a entrevistar entonces eso como les digo ni siquiera saben la presentación pero muchas veces con la gente se les va ese pequeño gran detalle ok es importante que durante la entrevista ustedes no hablen mal de las empresas para las que han trabajado o de sus antiguos jefes o ex colegas es importante nunca hablar nada negativo aunque vengan de una empresa donde les fue terrible y puede ser porque todas las empresas tienen cosas buenas y cosas malas nunca en una entrevista podemos sacar como decimos los trapos sucios ¿verdad? entonces tienen que hablar solo las cosas positivas que ustedes tuvieron en esta empresa ¿ok? no se niega a responder preguntas no responda con dudas o con monosílabos ¿verdad? como por ejemplo que yo le diga a Eugenia bueno Eugenia veo acá en tu currículum que trabajaste tantos años en la Castro Carazo y Eugenia me contesta ¿sí? ¿verdad? entonces el reclutador se queda así como ajá ¿qué más? ¿verdad? entonces ahí es donde el reclutador tiene que empezar a sacarle la información como con cucharita y no debería ser ¿ok? lo ideal sería que ella conteste sí claro bueno acá estuve tantos años inicié en este puesto tuve varios retos y fueron estos ¿verdad? y que la persona pues responda con respuesta de desarrollo les digo yo siempre ¿verdad? entonces eso es importante piense positivamente concentre en situaciones a problemas laborales y éxitos del trabajo con ejemplos use el método de estar eso es lo que les mencionaba anteriormente ¿qué es el método de estar? el método de estar ustedes lo pueden buscar en internet ustedes lo pueden buscar en youtube hay muchos ejemplos pero así como en lo más resumido que les puedo decir es que el método de estar es un método que les puede ayudar a ustedes a contar este tipo o a responder este tipo de preguntas cuando les dicen cuéntenme una situación les pueden preguntar ajá cuéntenme una situación crítica de éxito entonces uno se quiere así como con los dos cuadrados ajá ¿qué es eso? cuéntenme una situación difícil y cómo la solucionó cuéntenme algún plato importante que usted tuvo en esta posición alguna situación donde usted tuvo que interferir hacer algo diferente para poder ver un resultado diferente o sea se los pueden preguntar de diferentes maneras y esa pregunta siempre se las van a hacer en una entrevista entonces ustedes en su mente tienen que formular de tal manera la respuesta que utilicen cada una de estas áreas ¿verdad? la S es de situación la T de tarea la A de acción y la R de resultados entonces en ese orden ustedes van a contar la situación ¿ok? entonces ¿qué es lo primero que voy a contar? ¿qué pasó? ¿dónde pasó? ¿cómo pasó? ¿cuándo pasó? ¿con quién pasó? ¿ok? eso es lo primero que yo voy a mencionar después la T de tarea ¿qué debía hacer? ¿para qué lo debía hacer? ¿ok? la A de acción ¿qué hice? ¿cómo lo hice? ¿por qué lo hice? ¿con quién lo hice? y la R de resultado ¿cuál fue el efecto? ¿verdad? ¿qué fue el resultado final? ¿qué pasó después? ¿cuáles fueron los indicadores que modificó para que tuviera al final ese éxito en esa situación? ¿ok? entonces les dejo por ahí el método de START para que ustedes puedan utilizarlo puedan investigar un poquito más de ejemplos ¿verdad? de situaciones reales para que puedan tener una idea y ustedes en su mente puedan escoger cuáles son esos retos o esas situaciones que ustedes van a elegir previamente en su cabecita para que puedan expresarlo en una entrevista ya ustedes lo tengan ahí pensadito y practicado también eso es súper importante también es importante que al finalizar la entrevista ustedes puedan hacer preguntas no solamente el reclutador puede hacer preguntas al finalizar ustedes pueden hacer preguntas también pero tienen que hacer preguntas inteligentes por ejemplo ¿cuál sería el siguiente paso en el proceso? ¿realizan pruebas psicométricas? ¿realizan pruebas en inglés? ¿para cuándo estarían contratando? ¿tienen previsto contratar esta posición? bueno entonces esas son preguntas que ustedes pueden hacer eviten lo más que puedan hacer una pregunta relacionada al salario o a los beneficios de la empresa normalmente el reclutador es quien va a abrir el tema ¿verdad? él es el que al final de la entrevista les va a preguntar cuánto ganaban en su último trabajo y cuál es su expectativa salarial dejen que el reclutador de simple sea quien abra el tema para que no sean ustedes quienes lo hagan ¿ok? entonces con respecto a la expectativa salarial ¿qué pasa con la expectativa salarial? podemos tener varios planes ¿ok? es importante por ejemplo si ustedes bueno primero que estén informados de los salarios mínimos de ley eso es súper importante que estén informados de los salarios mínimos de ley entonces de acuerdo a su título a su experiencia y demás entonces estos salarios ustedes los encuentran en internet en el ministerio de trabajo y los actualizan cada seis meses entonces traten de estarlo revisando para que ustedes tengan un parámetro ahora si ustedes están trabajando actualmente y lo que quieren es hacer un cambio porque ocupan aumentar sus ingresos entonces lo que se recomienda es no pedir más de un 30% de lo que ustedes actualmente están ganando ¿ok? un 30% 35% así como máximo ¿verdad? todavía no es mal visto ¿por qué? porque muchas personas llegan y piden el doble ¿verdad? tal vez están ganando no sé por qué tal vez un ejemplo un millón de colones y entonces les preguntamos bueno ¿cuánto están ganando en este momento? un millón ¿cuál es tu expectativa salarial? tres millones entonces totalmente desencajado ¿verdad? de su trayectoria ¿verdad? del puesto que tenía anteriormente entonces un 30% ¿qué quiere decir eso? si estaba ganando un millón de colones un millón 300 un millón 250 mil es considero o sea está bien no es alarmante digamos para el reclutador que pida eso ¿ok? el plan B mantener el salario puede ser que lo que ustedes quieran sea cambiar de ambiente laboral aprender cosas nuevas desarrollarse en otras áreas y pues piden exactamente lo mismo que están ganando está bien el plan C reducir ¿qué pasa con esto? bueno puede ser que estén dispuestos a reducir lo que ganaban o lo que están ganando pero acá tal vez ustedes hacen como una como un balance de cuáles son los beneficios que tiene la empresa puede ser que la empresa tenga tenga comedor subvencionado tiene transporte tiene una membresía con el gimnasio etcétera etcétera entonces ustedes dicen ok voy a bajarme un poquito pero tengo estos beneficios no tengo que gastar en almuerzo no tengo que gastar en transporte etcétera entonces hago un balance ahí con mi presupuesto mensual plan D un mínimo negociable ¿qué quiere decir eso? ustedes siempre tienen que tener un mínimo negociable ¿por qué? porque ya todos tenemos un presupuesto de gastos ¿verdad? mensuales presupuesto donde decimos bueno con gastos con lo que yo vivo con eso es lo que yo me siento como y menos de eso yo no podría aceptar porque no puedo ¿verdad? ya tengo mi vida establecida con este presupuesto entonces es un mínimo negociable ahora hay unas palabras que son mágicas que ustedes nunca se les puede olvidar a la hora de dar el monto ¿verdad? por ejemplo si su expectativa es de un millón de colones entonces ustedes van a decir bueno anteriormente pues esto era lo que yo ganaba mi expectativa es de un millón de colones sin embargo y acá vienen las palabras mágicas estoy dispuesta a negociar estoy dispuesta a escuchar cuál es el presupuesto que tiene la empresa para esta posición y a partir de ahí pues ustedes sepan que estoy abierta a escuchar opciones ¿ok? esas son las palabras mágicas y a ustedes nunca se les puede olvidar ¿por qué? porque puede ser que su expectativa era un millón pero para la vacancia tienen establecido 900 mil 950 mil y ya por eso si ustedes dijeron no menos de un millón los descartaron y tal vez para ustedes el mínimo negociable se estaba en ese rango 900 mil 950 mil y los descartan porque quizás ustedes fueron muy herméticos o muy cerrados en esta parte de la expectativa salarial entonces si es importante mencionar esas palabras mágicas que les dije anteriormente ¿ok? y para ya ir finalizando después de la entrevista es importante mandar un correo electrónico agradeciendo la oportunidad agradeciendo el tiempo del reclutador y pues recalcando el interés ¿verdad? que ustedes tienen en la posición ¿ok? si decide si desiste perdón en el proceso ¿verdad? que quiere decir eso ustedes fueron a la entrevista resulta que no les gustó la posición no era lo que andaban buscando no calza con sus expectativas salarial etcétera cualquier cosa que pasara ustedes dicen no voy a seguir en el proceso manden un correo avisándome al reclutador Sara muchas gracias por tu tiempo estoy muy agradecida sin embargo no voy a seguir en el proceso por X por Y sin embargo por acá tengo un candidato un compañero de la U un compañero del trabajo que les gustaría aplicar y él si está muy interesado entonces por acá le adjunto el público y ya con eso ustedes quedan en las alturas con el reclutador con las puertas abiertas para ser considerado para otra posición y es muy importante eso ¿verdad? súper súper importante ¿ok? es recomendable enviar un correo una semana después dando seguimiento eso muy ligado a lo que yo les dije anteriormente recuerden que el reclutador les va a dar a ustedes de los parámetros ¿ok? si les dijeron que en 15 días se están comunicando con ustedes manden el correo en 15 días ¿verdad? si el reclutador no se ha comunicado con ustedes si después de un mes no tiene noticias puede escribir un segundo correo manifestando el interés y dando seguimiento en el proceso recuerden que un proceso de reclutamiento podría durar hasta dos meses entonces es extremadamente importante y bueno ya para ir finalizando les voy a dar unos pequeños consejos de entrevista virtual ¿ok? acá en lo que es la entrevista virtual es sumamente importante que ustedes sepan que puede ser bueno en este proceso en el que estamos en esta situación en la que estamos normalmente te van a hacer una entrevista virtual primero y después una presencial entonces si es importante tratar de impactar de la misma manera de forma virtual lo cual cuesta un poco más ¿ok? cuesta un poco más tener como ese clic con el reclutador cuesta un poco más transmitir más energía entonces algunos tips ¿verdad? que inclusive no están por acá es proyectar buena energía ¿qué quiere decir eso? ¿cómo lo vamos a hacer? bueno ustedes colocan la cámara de tal manera que ustedes puedan mover las manos y que se note esta parte pueden hacer acercamientos a la cámara es importante que ustedes llamen al reclutador por su nombre entonces fíjese Sara que tal cosa dice que bueno acá en esta posición Sara pasó esto y esto yo acá me hacía cargo de esto y esto uno de mis logros fueron estos entonces al ustedes mencionar el nombre del reclutador ustedes siempre van a tener ahí la atención del reclutador ¿verdad? entonces sí hay que hacer un esfuerzo extra virtualmente porque no es lo mismo y para que ustedes puedan impactar de la misma manera tienen que tratar de utilizar ciertas estrategias que son las que les estoy mencionando igual es importante no mantener el mismo tono de voz en toda la entrevista porque igual como cuando ustedes están escuchando no sé a una persona que está dando por ejemplo una charla a una persona que está dando un mensaje un orador lo que sea si esa persona mantiene el mismo tono de energía o de voz quizás pueda perder el público ¿verdad? que se vayan a distraer con otras cosas y demás entonces traten de que cada vez que cambien de tema cada vez que cambien de experiencia o de oportunidad laboral levanten un poco la voz y entonces de esa manera van a proyectar un poco más de energía no es que vamos a gritar ni nada por el estilo pero sí es importante como esta parte de proyectar energía y es de esa manera en la cual ustedes pueden proyectar energía y tener esa conexión con el disfrutador aún siendo una entrevista virtual entonces eso es sumamente importante vístase como si fuera a una entrevista presencial nos ha pasado en esta cuarentena nos ha pasado que hay gente que se conecta que parece que se acaba de levantar con el pelo pues ahí en mi caso son las mujeres los caballeros despeinados bueno en mi caso no cuenta porque yo siempre ando despeinada por mis colochos pero traten en la medida de lo posible en la medida de lo posible tener una buena presentación ok tienen que decirse igual o sea como si fueran para una entrevista presencial formalmente o dependiendo del código de cimenta que les den pero vístas en formal ok es importante evitar hacer la entrevista en un lugar donde ustedes pues tengan altos ruidos o tránsito por ejemplo si la gente con la que ustedes viven están ahí pues pasando y ha pasado ahora los llaman a desayunar estando en la entrevista es que de verdad han pasado todas esas cosas chicos y chicas de verdad han pasado esas cosas entonces por allá el perro ladrando por allá el bebé llorando por allá que la mamá lo llamó al desayuno entonces informen a la gente con la cual ustedes viven bueno voy a ir al cuarto voy a tener una entrevista de trabajo necesito que no me interrumpan eso es sumamente importante que ustedes se informen que van para una entrevista para que la familia o las personas con las que ustedes vivan tomen todas las consideraciones al respecto ok eso es sumamente importante otra cosa sumamente importante es adecuarse al sistema de software que la empresa haya definido ok porque a veces les mandamos la invitación por Teams y entonces de una vez nos contestan no puede ser por Zoom no puede ser no ustedes o sea es el reclutador quien va a definir el medio por el cual se va a hacer la entrevista y es el reclutador quien les va a mandar a hacer la invitación entonces si no tiene el software o no tiene ustedes se van a poner a descargarlo y para eso ustedes por eso igual que las entrevistas presenciales tienen que conectarse 15 10 minutos antes porque si se conectaron a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde de la entrevista y resulta que tenían que descargar el Zoom el Teams o lo que sea que sea el medio por el cual van a tener la entrevista ya se conectaron tarde y conectarse tarde a una entrevista es como llegar tarde a la entrevista es exactamente lo mismo ok ustedes tienen que hacer prueba de audio prueba de sonido previamente es importante siempre poner la cámara eso es de fijo o sea de fijo tienen que poner la cámara a no ser que la empresa le invite lo contrario traten que sea un lugar donde haya bastante luz que se les vea bien en la cara que el fondo el background que ustedes tengan sea algo neutro ¿verdad? me ha pasado que me conecto y se ve por atrás la ropa tendida o otras cosas entonces igual muchos de estos sistemas tienen para poner los backgrounds que son de mentiras ¿verdad? que son como ficticios de una oficina o un paisaje o lo que sea entonces traten de cuidar cada detalle de esta entrevista ¿ok? o nada más que la pared sea lisa ¿verdad? que no haya nada que pueda distraer al deslutador y que sea algo ¿verdad? que se vea como formal ¿ok? eso es sumamente importante entonces bueno yo creo que con esto estaría finalizando ya la charla por acá yo nada más les dejo mi link me pueden buscar me pueden agregar pueden compartir su currículum conmigo también acá está mi correo los invito a que nos sigan en las redes sociales en Facebook como joven360 cosa rica en Instagram como joven360 en LinkedIn salimos como joven360 es una página regional y siempre estamos publicando por ahí las oportunidades laborales en LinkedIn siempre estoy compartiendo toda la información de las vacantes el correo donde deben aplicar etcétera entonces es importante que puedan tener esta información y que ustedes puedan seguir las redes sociales en LinkedIn también a Search Latam y puedan ver las oportunidades laborales entonces de mi parte pues muy contenta de haber compartido con ustedes a mí yo siempre les digo me encantaría verles a todos la cara me encantaría interactuar con ustedes como lo hacía antes de forma presencial pero bueno nos estamos acostumbrando a este nuevo normal y entonces quedo atenta a que Eugenia me haga las preguntas o el resumen de preguntas que tenemos por ahí en el chat ok perfecto te voy a compartir la pantalla Sara y a todos ok voy a dejar de compartir la mía entonces Sara bueno compilé la mayor cantidad de preguntas hay algunas que en el proceso vos fuiste contestando entonces ya hay por ellos que no salen el 100% de ellas había algunas que eran muy similares entonces nos voy a proyectar para que vayamos viendo cuánto perfecto ok bueno la primera de ellas la mayoría de las veces piden experiencia de dos a tres años ¿cómo se puede competir contra eso? me imagino que eso en caso de que no tengan experiencia laboral normalmente si hay si las hay si hay vacantes o si hay empresas que tienen las puertas a ver que es para el talento joven y te los digo por mi experiencia en joven 360 normalmente las vacantes que nosotros publicamos en joven 360 piden muy poca experiencia o no piden experiencia entonces en este caso tienes que hacer una búsqueda enfocada en este tipo de empresas normalmente las transnacionales tienen como como esta apertura ¿verdad? por decirlo de alguna manera entonces si las hay y si en la mayoría de las empresas si te piden pues esa esa experiencia pero si hay empresas que tienen esa apertura de contratar personal joven y sin experiencia laboral y la próxima pregunta va también un poco ligada ¿verdad? esta nos indica ¿cómo puedo vender mi currículum sin tener un año de experiencia? o sea una persona por ejemplo mucho perfil que tenemos en la universidad que son estudiantes pues que que han estado normalmente solo en el estudio y quieren ir como como pudiendo meterse en el mercado laboral entonces ¿cómo hacer en esos casos cuando no tienes experiencia del todo? lo que deben colocar en el currículum es por ejemplo bueno y acá viene la importancia de tener voluntariados de tener por ejemplo todo lo que son actividades a nivel comunitaria a nivel de universidad los clubes que tienen las universidades normalmente de participación todas esas cosas deben ponerlas en el currículum en el caso bueno lo van a ver en el formato que nosotros les brindamos normalmente viene la opción para que ustedes puedan colocar por ejemplo un proyecto importante de la universidad que ustedes hayan desarrollado lo pueden colocar pueden colocar el TCU que hicieron en el colegio la verdad que todos tuvieron que haber hecho un TCU en el cole el trabajo comunal universitario eso lo pueden poner también por ejemplo los voluntariados ustedes han tenido voluntariados en la comunidad si han estado inmersos de voluntarios en todo este tema por ejemplo política que si han estado en partidos políticos si han estado en algún club de la U colaborando en alguna asociación de la U todas estas cosas son sumamente importantes entonces a la hora de que ustedes tienen la oportunidad de tener estas experiencias no solamente les van a servir a ustedes como una herramienta para poder defenderse en una entrevista y hablar de esto en una entrevista y además colocarlo en el cubículo sino que también les va a ayudar a desarrollar sus habilidades sus competencias en este tipo de actividades entonces esas cosas son las que van en el cubículo cuando no hay experiencia laboral y eso lo van a ver en los formatos ¿ok? Excelente por acá nos consulta si piden grado académico de licenciatura y lo que uno tiene es maestría en la misma carrera lo toman en cuenta sí claro o sea no hay ningún problema ustedes pueden aplicar y pues más bien mucho mejor si tienen la maestría nada más acá como para hacer un paréntesis les acabo de pasar por el chat el link de la página de Search y de Joven 360 en Search les pasé de una vez el link donde ustedes van a solicitar los formatos de currículum y donde van a solicitar el manual del candidato que es donde vienen más consejos de entrevista más detallado muchas cositas y ahí mismo en la página ustedes pueden ver las oportunidades que están en Search cuáles son los requisitos de cada una de las oportunidades por otro lado en Joven 360 también les pasé la página ahí pueden ver las oportunidades de Joven 360 pueden actualizar su currículum y colocarlo en la base de datos igual en la de Search entonces recuerden que Search vemos perfiles un poquito con más experiencia laboral y en Joven 360 con menos experiencia laboral o sin experiencia laboral ok ¿cómo debería realizar mi currículum si estudié una segunda profesión que no tiene ninguna relación con la primera y solo tengo experiencia laboral en la primera ok ¿cómo debería realizar mi currículum si estudié una segunda profesión que no tiene ninguna relación con la primera y solo tengo experiencia laboral en la primera? ok en este caso sí es importante que ustedes puedan vender su currículum de tal manera que estén enfocados en lo que ustedes quieren obtener digamos si ustedes están por ejemplo si esa persona que me dice que estudió dos carreras y se quiere enfocar o quiere conseguir un trabajo en la segunda carrera que es en la que no tiene experiencia laboral es importante que al inicio y lo van a ver en los formatos cuando viene el perfil profesional sea esa carrera la que mencionen en el perfil profesional ¿verdad? entonces si esa persona venía desarrollándose no sé en el área de contabilidad por ejemplo y estudió contabilidad pero sacó una nueva carrera en mercadeo y quiere un trabajo relacionado a mercadeo entonces si es importante que en el perfil profesional ¿verdad? en ese extracto que es lo primero que se ve en el currículum venga esa carrera en la cual quieres conseguir un trabajo que es una de mercadeo ¿ok? entonces ahí es donde vas a poner bueno en licenciatura o bachillerato en mercadeo con conocimientos en marketing digital y etcétera etcétera ¿verdad? que es como en las áreas que quieres desarrollarte si no debes dejar de poner la carrera anterior al final en la parte académica vas a poner las dos carreras y vas a poner toda la experiencia que tienes pero si en el perfil profesional para poder venderte de esa manera y poder obtener un trabajo más relacionado a esa carrera en la que no tienes experiencia si es en el perfil profesional donde tienes que enfatizar un poco el interés ¿ok? Excelente ¿cómo se debe manejar durante una entrevista laboral cuando se hacen preguntas personales que no deberían de ser relevantes tales como la edad cantidad de hijos religiones etcétera de esa manera siempre con un tono de voz muy ecuánime siempre con todo el respeto del caso ¿verdad? pero lo pueden hacer de esa manera no deberían los reflotadores hacer este tipo de preguntas si los hay porque no quizás no están totalmente concientizados en este tema y no saben que hasta una demanda se podrían ganar por estar preguntando este tipo de cosas ¿verdad? entonces de esta manera es como ustedes pueden contestar este tipo de ¿verdad? de preguntas mencionando que no se sienten cómodos contestando esa pregunta de una forma bastante respetuosa ¿cuál es la mejor manera de completar el cuerpo de un correo electrónico cuando se envía el currículum? normalmente si ustedes por ejemplo ya tienen la vacante o sea ya saben a cuál vacante están aplicando en el en el sujeto del ¿verdad? como en el sujeto del correo pongan el nombre de la vacante para que el reclutador sepa que ustedes están aplicando directamente a esa vacante y ya en el cuerpo del correo buenas tardes buenos días estimada Sara un cordial saludo espero que se encuentren muy bien mi nombre es Solanita de Tal adjunto mi currículum para ser tomada en cuenta en la posición de recepcionista publicada en su link el día de hoy estoy con completa disponibilidad para una posible entrevista que usted pueda conocer un poco más de mi perfil quedo atenta a sus comentarios saludos cordiales y adjuntan el currículum eso es como lo más recomendable si ustedes no tienen el perfil del puesto simplemente están mandando este currículum para ser tomados en cualquier vacante que sea justo a su perfil entonces cambian un poquito el speed y ponen que están igual todo igual al principio estoy adjuntando mi currículum para ser tomado en cuenta para alguna posición que sea acorde a mi perfil quedo atenta a cualquier otra información que usted requiera a mi perfil con muchísimo gusto ¿ok? Excelente muy ligado también a cuando se comparte ya el documento en PDF del currículum ¿cómo debería de nombrarse el currículum currículum CV hoja de vida ¿cuál es la recomendación? el nombre el nombre de ustedes así es como lo pueden guardar si quieren lo pueden buscar lo pueden guardar CV Sara Quesada o nada más Sara Quesada pero traten de guardarlo siempre con su nombre eso es ideal en el documento de PDF Excelente ¿es necesario poner en el currículum que no se tiene inglés? siempre es importante poner el nivel de inglés en este caso se coloca y ahí lo van a ver en el formato de acuerdo al marco común europeo ¿verdad? A1 A2 B1 B2 C1 C2 entonces si todo lo que tienen es un básico ¿verdad? que todos realmente deberían tener un básico en caso de nunca haber sido inglés porque creo que siempre en la escuela en el cole pues les dan un básico ¿verdad? entonces ponen A1 entonces ya para el reclutador ya sabe que tiene un básico pero siempre es importante colocar esta información Ok pues perfecto sí porque la siguiente pregunta va muy ligada ¿verdad? que es en el caso de las personas que están estudiando inglés ¿cómo lo colocarían? entonces lo ponen así si tienen un B1 un B1 si están estudiando inglés aún más van a saber en qué grado ¿verdad? en qué nivel están Ok perfecto ¿se recomienda colocar en el currículum si se tiene pasaporte visa americana? No es necesario realmente eso no es necesario si ya ustedes lo si la persona lo fuera parte indispensable del perfil se los van a preguntar en la entrevista pero no es necesario ok perfecto ¿las referencias tienen fecha de vencimiento o cómo se puede trabajar ese tema? No es que las referencias tienen que ser específicamente la persona que los supervisó en los trabajos anteriores recuerden que las referencias son amigos no van a poner a la mamá no van a poner o sea no son referencias personales son referencias laborales entonces si Eugenia fue mi jefa cuando yo trabaje en X lugar ella va a estar ahí en las referencias lo único es que sí les recomiendo no colocarlo en el currículum por lo que les mencioné anteriormente puede ser que hace años fue que yo trabajé con Eugenia y ella ni se acuerda de mí ni sepa cuál es el puesto que estoy aplicando entonces es mejor si en esta semana manda el currículum y me pidiera unas referencias yo de una vez voy a llamar a Eugenia y le voy a decir mira Eugenia es que esta semana estoy aplicando un puesto quisiera saber si te puedo seguir manteniendo como referencia laboral y ya ella me dice claro Sara como te guste yo voy a estar atenta al teléfono y ya yo le explico cuál es la empresa cuál es el puesto que estoy aplicando y de esa manera es mucho más fácil y es la mejor manera de poder manejar el tema de la referencia y ya ustedes pasan el contacto de Eugenia con el número de teléfono y el correo de ella perfecto en caso de tener título ya sea de una carrera o acelerado o cursos técnicos es importante incluirlos en el currículum pero en el documento digital que te escanea no porque si no el currículum sería demasiado largo eso en el momento en que ustedes avancen en el proceso se los van a pedir les van a pedir a ustedes ese respaldo de que ustedes tienen ese título que ustedes mencionan en su hoja de vida entonces solamente compartan la hoja de vida si mencionando esos títulos esos técnicos o todo lo que tengan a nivel académico pero no adjunten todos los documentos escaneamos porque si no se hace demasiado largo muy tedioso y demás entonces eso se los piden ya cuando ustedes están avanzando en el proceso o sea tienen que tenerlos ahí listos o si van a la entrevista presencial llévenos bien ordenaditos en un folder en caso de que se los pidan o sea lleven la copia la copia del original perfecto si uno envió digamos un currículum personalizado para un puesto en específico una empresa y la persona de esa empresa ingresa en LinkedIn y ve un perfil general ¿hay algún impacto en esto? no hay ningún problema siempre es importante si ustedes personalizan un currículum no dejar de colocar información de su trayectoria laboral y pues enfocado en la posición pero no dejar de colocar información que pues tiene que ir ¿verdad? siempre en el currículum no pueden dejar de poner ciertas experiencias laborales porque si no van a quedar huecos en las fechas y eso genera muchas dudas entonces no dejen de colocar la información de sus trabajos anteriores y no hay ningún problema con LinkedIn y esté muy generalizado no hay ningún problema perfecto en el caso de LinkedIn el tema de la fotografía que si es recomendable que tengamos la fotografía ¿qué es lo ideal? que sea solamente de la cara que sea de la mitad del cuerpo ¿cuál es lo recomendable? lo más recomendable es que sea como de acá como de los hombros hacia arriba era como las típicas fotos tamaño pasaporte ¿verdad? pero sí casi que lo que importa es como que se vea la cara y que sea algo una foto formal ¿verdad? ojalá anden con saquito o algo formal es como lo más recomendable y eso pues también va a depender mucho del puesto por ejemplo si ustedes ingresan a mi LinkedIn van a ver mi foto que estoy con una con una blusa de joven 360 y mi foto de partada tiene que ver con joven 360 pero es por el tema de en el que yo soy actualmente ¿verdad? entonces eso va a depender mucho siempre traten de poner una foto formal y que sea como de los hombros para arriba perfecto ¿el LinkedIn sirve para personas que solamente tienen bachillerato por madrugués? no 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 o sea el LinkedIn sirve para las personas que están en búsqueda de empleo no importa el título que tengan sirve para todos en general problemas en LinkedIn la persona se da cuenta quién ve su perfil entonces si entro a ver el perfil de la persona que me va a entrevistar se ve bien que yo haya entrado a revisar ¿sí? sí no hay ningún problema no hay ningún problema más bien yo me doy cuenta por ejemplo yo me doy cuenta cuando mis candidatos me buscan en LinkedIn y no o sea a mí me encanta porque digo mira o sea se está preparando para la entrevista quiso saber quién soy yo todo bien no hay ningún problema con que ustedes con que los reclutadores se den cuenta que les están que quieren ver su perfil porque es parte de prepararse para una entrevista perfecto nos pedía por acá no sé si era posible o nos tomará mucho tiempo dar un ejemplo concreto del método SPAR ok bueno por ejemplo supongamos que yo estoy hablando de mi experiencia laboral cuando fui recepcionista ahora les estoy teniendo un ejemplo entonces el visitador me pregunta bueno Sara cuéntame una situación crítica de éxito que yo tuve en esta empresa entonces bueno bueno fíjese que yo estando acá en mi recepción yo atendía servicios de clientes estaba a cargo de servicios de clientes era una empresa que tenía restaurantes una empresa de comida rápida y resulta que estando acá bueno yo tenía pues la atención de la recepción servicio al cliente y entra una llamada donde él la persona el cliente estaba muy enojado de una persona que estaba gritando que estaba inclusive tratándome mal y resulta que entonces yo lo primero que hice fue tratar de calmar a esa persona entonces lo interrumpí y yo le dije disculpe señor yo nada más quiero que sepa que yo estoy acá para poderle ayudar que yo estoy aquí para poder solucionar su problema pero si usted no se tranquiliza eso no va a ser posible entonces ya la persona se tranquiliza un poco más me habló un poco más de la situación yo tomé nota de la situación en este caso pues le habían robado la computadora dentro del restaurante entonces yo le expliqué a él lo que yo iba a hacer entonces le tomé los datos le dije que le iba a devolver la llamada y le expliqué que iba a llamar al restaurante para ver si tenían los videos de ese momento para poder dar con la persona que le robó su computadora entonces llamé al gerente del restaurante y hablé con él le expliqué toda la situación el gerente súper atento me ayudó con toda la información con pasarme los videos lo manejamos con los expertos que manejan todo este tipo de conflictos y resulta que logramos dar con la persona que había robado su computadora y había sido alguien que entró a comprar algo disimuladamente y después tomando en cuenta que el cliente estaba distraído tomó la computadora y se la llevó entonces pudimos dar con la persona porque en caja se veía quién era la persona vimos con la compra vimos con el nombre de la persona y al final pudimos poner una demanda formal a esta persona por parte del cliente entonces al final cuando yo le di toda la resolución a este cliente que estaba muy preocupado porque la información que estaba en esta computadora era muy importante pues le dimos un poco de tranquilidad y de seguimiento al caso y de solución a esa situación difícil que tuvo este cliente entonces de esta manera pudimos solucionar la situación eso es un ejemplo ok obviamente eso va a depender de cada quien ¿verdad? de la experiencia en que se hayan desarrollado entonces tienen que escoger una situación así y vieron que sí yo les hablé qué fue lo que pasó cómo pasó qué fue lo que hice cuáles fueron las tareas que tomé para poderlo solucionar y al final cuál fue el resultado esa es la mejor manera de contar una situación crítica de esto ok excelente excelente ejemplo Sara muchas gracias nos preguntan ¿cómo repercuten las pruebas psicométricas en un proceso de reclutamiento? ¿cómo las cumplimos? eso depende no todos los procesos de reclutamiento tienen pruebas psicométricas muchas veces pues no es las pruebas psicométricas no son un punto determinante para poder tomar la decisión si se contrata o no el candidato esto es parte del proceso y van a incluir otros aspectos ¿verdad? que tomaron nota en la entrevista en el perfil en la experiencia en los estudios etcétera y las pruebas nada más es un complemento del proceso pero no es un determinante para descartar a un candidato ¿cómo las califican? eso va a depender del tipo de pruebas psicométricas hay muchas pruebas psicométricas que se enfocan en diferentes áreas hay algunas que se enfocan en inteligencia emocional hay otras que se enfocan en inteligencia numérica visoespacial eso va a depender mucho de las pruebas que ustedes están aplicando pero eso pues va a depender de cada prueba perfecto excelente ya casi estamos finalizando y nos hacen esta información si en una empresa uno es despedido sin responsabilidad patronal y en una entrevista debo hablar sobre el motivo de mi salida de la anterior empresa lo que siempre se aconseja es que uno sea sincero y diga la verdad sin embargo esa sinceridad podría jugar en mi compra y así prácticamente me podría descartar de proceso ¿cómo podría explicar o detallar este punto de forma en que no me vaya a afectar durante la entrevista que me vayan a descartar de proceso máxime si el reclutador debe llamar a la empresa para pedir referencia bueno no sé no sé cuál fue el caso o el motivo del despido sin embargo así como lo mencionas en tu comentario en definitiva debes debes ser sincero debes mencionar el motivo quizás lo que yo siempre les aconsejo es no dar demasiado detalle ¿verdad? porque a veces como que dan demasiadísimo detalle y que aquel y que la jefa dijo eso y que tal compañero o sea simplemente ser lo más polite posible o sea lo más formal digamos o ¿cómo les digo? ir directo al punto ¿verdad? no 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 dar tanta 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 información ni hablar demasiado de la situación sino simplemente ir al grano y decir el por qué pero siempre hay que ser sinceros precisamente por esto que te están mencionando puede ser que el reclutador conozca a una persona que trabajaba en esa empresa y le pregunte puede ser que agarre el teléfono y una vez pida referencias laborales entonces sí es importante que seas totalmente sincero o sincera a la hora de mencionar sin dar demasiado detalle ¿verdad? porque hay gente que se le pregunta y duró media hora contestando 15 minutos no o sea súper rápido bueno acá fue un despido de responsabilidad patronal pues en ese momento entonces dan la razón por la cual ¿verdad? que no sé cuál será la razón pero tienen que ser sinceros o sea no pueden decir algo diferente a lo que pasó pero sí ser totalmente polite en ese sentido en no dar demasiada información innecesaria ok perfecto bueno ya hemos finalizado la sección de preguntas Sara te agradecemos muchísimo por tus aportes de información tan importante que nos has compartido en este día la universidad reconoce tu tiempo tu dedicación y te confiere el certificado de agradecimientos a Sara que estaba solando por su participación como expositora en la sala virtual recomendaciones para un currículum y una entrevista laboral que otorga el 8 de julio del año 2020 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ubalde vice-rectora de bienestar estudiantil extensión universitaria de la universidad de Castro Carazo Sara nuevamente muchísimas gracias por tus aportes súper importante poder revisar en el chat la gente está muy agradecida están sumamente felices con esta información que es valiosísima para todos estos procesos en los que queremos obtener esa ansiada oportunidad laboral y en los procesos en los que se quieren mejorar las condiciones laborales pero agradecemos muchísimo con muchísimo gusto y siempre para servirlos de verdad que sí un placer compartir con todos ustedes muy amable Sara recordarles a todos y todas que el próximo lunes 13 de julio a las 6 de la tarde tendremos la segunda parte de la charla marca profesional construyete profesionalmente en esta charla es donde se va a reforzar también el tema del LinkedIn entonces para que nos puedan acompañar les esperamos a todos y les deseamos una feliz tarde y hasta la próxima muchas gracias gracias hasta luego hasta luego nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.